Bueno que estuvo con nosotros durante todo este programa, nos cachó ya probando Mara José y mi mamá ya están probando y la verdad las recetas estuvieron muy fáciles de hacer, seguramente como dice Mara José, que se metan los hijos un poquito a la cocina y que hagan estas recetas, todas estas recetas estuvieron enfocadas, exactamente, para que la mamá no trabaje mucho por si tiene que recibir a toda la familia, hicimos esta deliciosa ensalada de alcachofa, apio y parmesano que quedó exquisita hicimos la botana que es un dip de garbanzo, también con cilantro, lo acompañamos por ahí con unas zanahorias tuvimos otra presentación que fue ya hacerla como en las tostaditas, hicimos este filete de ardua que la verdad será cuando lo pruebe huele delicioso, se va a acordar de mi para toda su vida, va a ser su receta favorita la verdad y bueno, el postre, el postre está diciendo mi mamá y Mara José que está completamente diferente, que está delicioso la crema batida con manzarilla le dio un toque completamente diferente, les quiero agradecer a todas las mamás que nos ven, grandes, chiquitas, medianas, guapísimas, bonitas, como usted lo quiera decir, todas somos hermosas el día de las mamás, José y bueno, les quiero mandar un beso, un abrazo a nombre de Cocinemos Juntos y de todo el staff que está aquí trabajado y por supuesto a todas las mamás de todo mi gran equipo de producción, tanto de cabina, staff, maquillaje, cocina y los que me hagan falta, les mandamos un abrazo enorme, cuídense mucho, tengo un excelente día mamá, te amo muchísimo y a ti Mara José, te amo más mamita, eres la mejor mamá del mundo y tú Muñe, eres la mejor abuela de que me puedo mandar Dios tú y mi abuela me hago lo máximo